¿Qué es la denuncia de la denuncia? ¿Qué es la denuncia de la denuncia? La Anvide decía en la contestación posterior que yo no había entregado aquella documentación en plazo. ¿Por qué? Porque ha considerado los sábados, días en los que las oficinas no abren, como días hábiles. Y por otro, yo si me hubieran recogido a la primera la documentación, dentro de todo lo que argumenta la Anvide, hubiera estado en plazo. Denunciar en este caso, por un lado, la inobservancia del derecho de, en este caso de Joseba o de la persona usuaria que se le tramitan y se le recojan la documentación en cualquier registro público que ha sido denegado. Y luego, por otro lado, las malas prácticas y el abuso del derecho por parte de la Anvide, porque en un principio ya Joseba había entregado la documentación perceptiva conjuntamente con la solicitud inicial. Pero luego la trampa que hacen la Anvide en un exceso de celo y es requerir documentación. Y a la hora de requerir la documentación, cuando tú vuelves a entregar en repetidas ocasiones la documentación, ya inicia la portada, que es la requerida, no te dan justificante de cómo efectivamente has entregado la documentación determinada, únicamente te dan un justificante de cómo se ha entregado una documentación, sin concretar la misma. Luego, la práctica lo que nos lleva al día a día es que por parte de la Anvide se vuelve a requerir a las personas diciéndoles que no se ha entregado la documentación y finalizando el proceso con la sanción, con la supresión de la renta de garantía de ingresos o el complemento de vivienda o cualquier otro derecho que tuvieran derecho. Esta práctica por parte de la Anvide se materializa y lo que viene a constituir es de hecho un estado de indifensión para las personas usuarias, porque todo el mundo, todas las personas tienen derecho a la asistencia, a un juicio justo en el que las partes puedan valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, la Anvide lo que les está haciendo es volver requiriendo y finaliza diciendo que no han entregado una documentación que sí está entregada. Con la consecuente indifensión que se encuentran en este caso las personas, ¿por qué? Porque se ha entregado una documentación y que no tienes modo de acreditar que efectivamente ha sido así porque no tienes el justificante, porque en los modelos que tiene la Anvide no los entregas. Eso constituye lo que en derecho se viene conociendo como una prueba diabólica, porque tú no vas a poder demostrar nunca un imposible. Y luego, por otro lado, también denunciamos el incumplimiento de la no recepción por parte de las oficinas en registro público. Y se añade también que ahora no se ha querido identificar la persona funcionaria o trabajadora de la Anvide que en su momento le había tramitado la solicitud. Y es deber de ellos y derecho de la ciudadanía el que se le identifiquen a la persona que tramita los expedientes administrativos. ¡Gracias!